Música Mil veces lloro, mil más por van a ser Consciente de mi camino, yo quiero conocer Mis ojos sufren y mi bosque de caer No te devolví un pasado que jamás pude volver Yo conocí mis manos, fruto de mi creación Y liberé mi alma cuando supe que ya era tiempo de saber Música 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 Y mi alma, cuando supe que ya era tiempo de saber que ya era función Cuántas cosas sobre el mundo en esta, en su lugar Cuántas cosas sobre el mundo en esta, en su lugar Cuántas cosas sobre el mundo en esta, en su lugar Cuántas cosas sobre el mundo en esta, en su lugar ¿A ustedes saben? Cuántas cosas sobre el mundo en esta, en su lugar Cuántas cosas sobre el mundo en esta, en su lugar Cuántas cosas sobre el mundo en esta, en su lugar En su lugar, en su lugar Cuántas cosas sobre el mundo en esta, en su lugar Cuántas cosas sobre el mundo en esta, en su lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!